Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que ha sucedido a nivel provincial. El nuevo legislador electo en esta oportunidad va a seguir siendo Ministro de Salud y no va a ser legislador. ¿Qué opina Roberto de esto? Bueno, yo nunca tuve duda de que iba a hacer eso. Seguramente es un hombre que piensa que estando a disposición del Ejecutivo donde el Gobernador dispone, está bien. Pero yo creo que hay que ser más sincero con la gente, con el vecino, con el ciudadano, con el que vota. O sea, nosotros yo creo que, tanto él como yo, como Roberto Patria, tuvimos un voto de confianza en la gente. Cada uno llegó a determinados niveles. Por supuesto, él fue el indiscutible triunfador, que eso no tengo dudas. Es más, yo esa noche lo llamé y lo felicité. Pero yo creo que hay que empezar a cumplir con la voluntad popular. Yo en su momento, cuando hablaba de Rivalda, que me pareció una locura, tres periodos, ir por el cuarto, quizás vos no te acordás porque eres muy joven todavía, todavía, pero siempre lo dije y hoy cumplí con mi palabra, porque fui dos periodos, presentamos un nuevo candidato, un cambio nuevo. El cambio que le reclamamos a la sociedad o que le reclamamos a los políticos cuando estamos afuera de la política o circunstancialmente hemos sido derrotados y cuando nos toca a nosotros parece que miramos para otro lado. Yo creo que eso es lo que nos está faltando a los que hacemos política en este país. Por eso la gente se siente defraudada, a veces nos apoya. O estos momentos de desconfianza, de duda, como hay ahora en el cambio que va a hacer la Presidenta. Es decir, este cambio tan fundamental para muchos y poco creíble para otros. Pero bueno, debemos darle algo de confianza al que triunfó, al que ganó. Yo confiaba en que Fortuna esta vez se iba a asumir por lo menos y después hacerse cargo. Seguramente para el Gobernador es más valorable lo que él hace en salud que lo que puede hacer en la legislatura. Pero no hay que engañar al pueblo, eso es lo que me parece que es triste de parte de él. Yo jamás voy a negar sus condiciones de profesional, de muy buen profesional y de muy buen actor político, pero hay que ser sincero con la gente, nada más. Bien, ¿qué opina de la persona que va a legislar la provincia? Bueno, una persona joven, que también me parece bárbaro que haya una persona joven, que haya este recambio que nosotros pedimos. Pero si hubiese encabezado la lista seguramente hubiese sido distinto.